¡Muy buenos días! Ya estamos aquí, que ya estábamos esperándoles a que viniesen aquí, a ver qué vamos a hacer hoy de recetar. Y hoy me parece que tenemos un plato muy sano. Hoy tenemos un plato muy sano, vamos a manchar muy poquito la cocina, simplemente para una caramelización. No lo vamos a utilizar para nada más. Y esto podríamos haberlo hecho unos días antes, o sea que no tenemos problema. Pero, aparte de sano, yo hoy no es una receta mía. No es una receta tuya. Entonces, ¿a quién se la tenemos que dedicar? Bueno, más que dedicar es dar las gracias. Hay una chica que no conozco, bueno, digo yo que será una chica, yo la hablo en femenino, porque no la conozco ni nada y el seudónimo es Mijú. Y tiene una página web, que es el bocado de la huerta, un blog con un montón de cosas. Y habla muchísimo de vegetariano. Bueno, es una página vegetariana donde entiende de muchísimos productos y donde nos dedicó un trocito del espacio al programa nuestro, a nosotros, un poquito de comentario sobre mí. Y yo le invité a venir al programa, pero dice, ay no, yo prefiero donde estoy, porque no te mando una y tú la haces. Y digo, venga, pues mándamela. Y me dedico una receta. Me va a riñir un poco, ya te lo aviso Mijú. Porque hay dos ingredientes que he tenido que sustituir un poco. Por necesidades del guión, porque una, no lo he encontrado donde lo he buscado. Seguramente luego me mandarás un mensaje y me dirás, lo hay en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Pero me ha sido difícil. Y otra, porque he ido a comprar un producto muy sano, del que hablaremos un montón, del que haremos hincapié, de lo buenísimo que es. Pero en formato demasiado grande para traer a probar hoy y con un precio elevado para hacer solamente un plato, pero que si vemos todas las ventajas que tiene, seguramente sea muy económico. Pero antes de comprarlo, vamos a convencerles primero de lo bueno que es. Entonces, y lo que ella quería, eso, y después ya lo compramos, lo que ella quería era convencernos de por qué no todos aquí, en el plató, en casa, nos propongamos un día sin carne, que no tiene por qué ser aburrido y donde vamos a descubrir alimentos, ingredientes y sabores buenísimos y desconocidos. Pues sí, yo creo que tiene mucha razón esta persona. Y bueno, desde aquí le saludamos, un saludo Mijú. Y bueno, pues tiene mucha razón, la verdad, porque no conocemos la extensa variedad que hay en el campo de los vegetales, por llamarlo de alguna manera. Y en un montón de productos sucedáneos que podemos encontrar, un prensado virgen de sésamo, un montón de cosas que podemos encontrarnos en herboristerías y que son muy sanos, que aparte de alimentarnos, benefician a nuestra salud. Así que hoy, para ti y para todos vosotros, que sois muchos los vegetarianos, y para el resto de la humanidad, que nos va a encantar. Y que nos va a sentar, sobre todo, muy bien. Entonces, en unos segundos no se pierdan, porque va a ser un programa extendido, sobre la huerta, los vegetales, pero muy facilito. Muy fácil, sí, muy fácil de hacer. Seguimos aquí y bueno, pues como veis, estábamos comentándoos que hoy vamos a tener un programa bastante sano, porque queremos hacer una receta dedicada también a todas aquellas personas que son vegetarianas, que no pueden o no quieren comer carne o pescado, o sus variantes. Sí, eso es. En este caso vamos a utilizar queso, así que me lo ha puesto facilito. Dice, no te la voy a hacer ahí vegana, vegana, estricta, porque sabe que a mí me cuesta un poquito, que me gusta mucho cocinar con queso, que los huevos para mí son muy importantes, pero que puedo hacerlo, mijo, lo que pasa es que me encanta que me hayas mandado algo un poquito especial. Ella ya la ha probado a hacer, me ha mandado una foto, dice que la ha quedado buenísima, y lo ha llamado receta, es tartar erica alga musgo de Irlanda. Sí, precisamente en el título viene uno de los productos que no he encontrado, y que sí, me hubiera gustado utilizar, porque me parece que nos va a servir para muchas otras cosillas, pero que también va a sonar un poco raro a los que habitualmente no utilizáis estos productos. Para los que lo conocéis, pues ya sabes lo que tiene. Entonces, ¿te digo todo lo que lleva? Sí, cuéntame. El queso que vamos a utilizar es queso feta, que casualmente creo que he traído en muy pocas ocasiones, y lo he hecho en alguna, y que es un queso que está en salmuera, que a mí personalmente me encanta, que en este caso viene en daditos, y lo he encontrado con un toque mucho más suave que el que se come originariamente, que es un queso que se come griego buenísimo, que a mí me encanta, y en este caso para ensaladas lo podemos comprar y probar este plato, y sin utilizarlo para ensaladas que está muy rico. Un toque de mostaza. Déjame que te diga que es un queso que ha cubierto una denominación de origen especial en ensaladas griegas, como tú has dicho, se utiliza tanto en ensaladas como en las tortas griegas, que también tienen un nombre, no recuerdo ahora mismo cuál es, y también está hecho con leche de yegua en algunas ocasiones. Se hace con leche de yegua. Seguramente, o originariamente, o después se ha ido haciendo ya con vaca y tal. Bueno, para el aliño me dicen, El tartar, bueno, para que os hagáis una idea, un tartar es algo picado finito, y que generalmente se come en crudo. El plato más típico de tartar es un stick tartar, que es de carne cruda con sus aliños, que generalmente lleva, es como una carne tartara, entonces lleva pepinillo, lleva cebolleta, alcaparras, y va aliñado un poquito mostaza, yema de huevo, bueno, cada uno lo hace de una forma, pero un poquito así. Y crudo, lo podemos hacer también de pescado, y en este caso lo ha presentado de verduras y con el queso, y la verdad que luego montado en un molde queda muy bonito. Para el tartar llevaría el queso, manzana, ella me recomendó Rineta, qué casualidad que hoy tampoco la he encontrado, así que he buscado una parecida con un toque ácido. Aguacate, pimiento verde italiano, después puerro caramelizado con azúcar integral de caña, así que eso lo vamos a hacer, para que no se nos olvide, unos pepinillos para el toque encurtido. Yo he cogido unos brotes, que es verdad que mi hijo no me lo dijo, pero lo voy a poner un poquito de base para que nos quede un poquito más completa. Para el aliño, mostaza, aceite de sésamo, vinagre de estragón, y después los dos ingredientes que me faltan. Uno es el alga musgo de Irlanda, que ahora nos cuenta Ingrid un poquito sobre ello, que es un toque espesante y muy bueno, y que lo hemos comido, es un producto que se ha utilizado mucho en siropes, en mermeladas y tal, pero que así por separado para cocinar, pues no lo conocíamos. Y después el sirope de ágave, que yo lo voy a cambiar por un toque de miel, que los veganos no utilizan miel, y bueno, espero que me perdone si la he cogido tierra de sabor, por lo menos para que sea un poquito castellano, y le vamos a dar un toquecín de miel en vez del sirope de ágave, que tiene unas propiedades buenísimas. Así que mientras yo me pongo a caramelizar el puerro, Ingrid que nos cuente, porque hoy hay medicina natural aquí. La verdad que sí, la verdad que muchas veces nuestra medicina es la alimentación, y nos tenemos que basar en la alimentación que tomamos diariamente, para encontrarnos por dentro bien. Bueno, tú lo sabrás. Entonces, bueno, pues muchos de los productos que has dicho, dos de ellos que no hemos encontrado, que la verdad que son difíciles de encontrar, Erika, que tú seguramente hayas dado cuenta. Sí que lo he encontrado, sí que es verdad, pero le he dicho a la señora, no quiero, no quiero que me la piden con latas de sirope de ágave, porque si os digo que tenéis que ir a comprarlo, y la verdad que si lo vamos a utilizar aparte para una dieta depurativa, que es buenísimo, perfecto. Pero si no, quizá no nos atrevamos a comprarlo, y entonces pues por eso le he puesto el sustituto de la miel. Pero es un alimento y un complemento perfecto. El sirope, como tú bien dices, bueno, es un endulzante que se puede simular a la miel o al azúcar. En este caso se extrae, es un jugo dulce que se extrae de la planta de ágave, que es un cactus o una planta del desierto. Sí, que si la vemos muy parecida a la aloe vera, ahora que tenemos así aloes en casa y las vemos un poquito, pues es muy parecida la planta y se extrae de dentro. Y tiene un poder endulzante muy fuerte. Incluso mucho más potente que pudiese ser la miel o el azúcar. Sí. O sea, nos endulza tanto y las proteínas, los nutrientes que tienen, nos van a ser mucho más beneficiosos que el azúcar, la miel, etc. Entonces, en este caso, mi jugo ha acertado con estos productos que nos está diciendo. Y encima es muy depurativo, hay gente que lo toma para depurar, para poner el cuerpo un poco, una puesta a punto, como para partir de un cuerpo a cero, vamos, limpio, y que después ya vayas ahí alimentándole de maravilla. Es muy bueno, podéis leer las propiedades porque es buenísimo. En la página suya, en el bocado de la huerta, tenéis un montón de referencias. Os habla perfectamente y muy claro de todos estos productos que os estamos diciendo. Una persona muy puesta en el tema. Sí, que como ella, seguramente que no sabremos, ¿no? Muchas veces cuando utilizas los productos es porque los conoces. Exacto. Bueno, y también muchas veces vas conociendo los productos según los utilizas. Quizá hay algo que no hayas utilizado nunca, pero a medida de utilizarlo, pues vas haciendo. Y encima, con la suerte que tenemos de que ella y personas como ella, en este caso también nosotras te hacemos un poquito de intermediarias, pues no nos importa decir nuestras cosas y ponerlas en conocimiento del resto para que todos lo sepamos un poco. O sea, a mí me parece una buena labor la que hacemos un poco entre todos. A ella le gustaría que hiciésemos más recetillas y más programas de estos. Pero poco a poco todo se andará. Hay que ajustarnos también, hay que conocer la cantidad de gente que nos ve diariamente y muchos pues... Les suena raro, pero también, ¿sabes qué pasa, Ingrid? Yo creo que muchas veces es un poco manía, porque eres vegetariano y dices, ay, yo no tengo ganas de comer verde como los animales. No, no. Voy a comer vegetariano, incluso vegano, que es súper estricto, y tener unos platos buenísimos y encontrar unas texturas y unos sabores que no encontramos en la cocina que utilizamos tradicionalmente y dar un toque a nuestros platos cotidianos buenísimo y darle un poquito de chispa con cosas muy diferentes. Después diré una frase suya, bueno, no sé si es suya o no, pero desde luego ella la utiliza y cuando nos mensajeamos siempre termina con esa frase que me parece buenísima y que entre todos tenemos que poner un grado de arena. Mira, la voy a leer, esta no me la he aprendido. Que tu medicina sea tu comida y tu despensa tu farmacia. Fíjate. Es algo que es muy fácil, que a veces nos va a costar entrar, que va a haber productos que no vamos a encontrar según donde vivamos, pero que con pequeños gestos podemos a veces ahí transformar nuestra comida y hacerla que nos siente bien al cuerpo y como dice mi amiga Vanessa, que también es vegetariana, que nos alimente el espíritu. Pues sí, la verdad es que vamos, aunque no conozco muchos de estos productos, todos sabemos que la alimentación es fundamental en nuestro organismo y que no se puede comer solo carne, no se puede comer solo, bueno, pues, etc. Hay productos que tenemos que variar, que tenemos que cambiar y tenemos que comer un poco de todo, la verdad. Yo recuerdo, bueno, dime, dime. Nada, simplemente iba a decir que muchas veces pensamos que con la carne vamos a subsistir. Hay mucha gente que solo come carne porque piensa que, bueno, pues... Que con eso no le va a pasar de nada. Exactamente, energía, proteínas, tal, y nos pensamos que con la misma carne ya es muy buena la carne, pero hay nutrientes en la carne que se pueden sustituir por verduras, se pueden sustituir por productos de herbolario, que vamos a encontrar muchos veces aquí, y que mucha gente conoce y por despreocupación no sabemos. Sí, pues a veces nos toca hacerlo por narices, porque por prescripción médica no podemos comer ciertas cargas o tal, pues ahí ya nos vamos metiendo un poquito más. Pero, bueno, a mí me parece lo que tú dices una buena opción. Uno de los productos, por ejemplo, que estábamos diciendo hoy, que estamos señalando hoy, que es el agave, que no hemos traído, señala la miel porque lo voy a sustituir. Sí, porque eso es. Es muy, como tú dices, para mucha gente que a lo mejor no puede comer ciertas cosas o le sientan mal al organismo, es muy bueno para gente diabética. Perdóname, Ingrid, he dorado un poquito el puerro con una gota de aceite y ahora le estoy poniendo el azúcar integral de caña, un azúcar moreno rico, que se haga un poquito de caramelo. Cuando ya se haya hecho caramelo, unas gotinas de vinagre. En este caso, para el aliño, ella utiliza un vinagre de estragón. El vinagre de estragón lo podemos hacer en casa con un vinagre de vino blanco, poniendo unas hierbas de estragón dentro y dejándolo macerar unas dos semanitas o así. Y también lo podemos comprar, pero nos sale mucho más económico si lo hacemos. Tiene un toque un poquito más dulce y es muy típico para hacer salsa de arnés. Y luego, lo que ella quería poner en el aliño, aparte de la mostaza, el ágave, el aceite de sésamo y ese vinagre de estragón, era ese alga musgo de Irlanda, que es un alga que hay en aquellas costas y que nos da una gelatinidad muy rica. Y aparte tiene muchas propiedades, ¿verdad, Ingrid? Sí, bueno, su gelatinidad, como bien dice Erika, ha hecho posible muchas jaleas, muchos jarabes. Eso es, jarabes también. Tienen propiedades curativas, como puede ser en temas de diarreas, en temas de estreñimiento. Eso para las dos cosas, regula las dos. Sí, sí, sí. Y es pectorante cuando tienes malos bronquios también, ¿verdad? Sí, es muy bueno también para las toxinas, para el pecho cuando tienes congestión pectoral, que, bueno, pues te ayuda también a traer propiedades beneficiosas para el organismo. Es muy bueno estas algas o musgo, bueno, se llama alga musgo de Irlanda. Eso es, que, bueno, es originario de allí. La podemos encontrar de diferentes formas seca, la podemos encontrar fresca, la podemos encontrar hidratada. Si la vamos a cocinar, tenemos que lavarla bien y dejarla en agua un poquito y después cocerla como mínimo 30 minutos para que quede blandita. Que queremos hacer un jarabe y que esté más suavecito, pues media hora, uy, una hora. Y luego también la podemos encontrar ya preparada, que simplemente es mezclarlo y punto, ¿eh? Yo no la he encontrado de ninguna, he tenido mala suerte. Mira por donde, porque me parece muy buena opción para tener en casa. Sí, yo creo que estas cosas hay veces que, bueno, pues por una vez, por probarlo, pues no, yo creo que nos va a servir para mucho. Pues también lo que estábamos diciendo, para la mucosidad intestinal, para, bueno, pues productos que nos, este producto, por ejemplo, que nos puede servir para plantas medicinales, como suelen utilizar a lo mejor más en Asia, estas plantas medicinales, que, bueno, en este caso no proviene de allí, pero, bueno, en estas partes sí que hay bastante. Y luego, bueno, pues tiene un alto, este alga o musgo de Irlanda, tiene un alto contenido en proteínas, vitaminas, ácidos grasos insaturados, vitamina A, vitamina C me parece que es también, creo que no confundirme. Tiene fibra, minerales, calcio, o sea, fíjate, de todas las propiedades que estamos hablando, de todos los minerales, de todo lo que estamos hablando que tiene este, esta alga, eh. Parece hasta misteriosa, llegamos a decir, casi. Para nosotros sí, porque yo personalmente no la conocía, o sea, que para mí es un misterio que pienso descubrir. Me fío de mi jug, que en su sabor tiene que ser bastante neutro y darnos un buen sabor para estas cositas, con un toque ahí marino, un poquito especial, y que sí que voy a probar en cuanto lo encuentre, además ella seguramente que me diga dónde puedo encontrarlo, porque vamos, al árbol sería que fui le sonó un poco a chino, eh. Sí, sí, pues también se me estaba ocurriendo también para la bronquitis que habíamos hablado, para trastornos urinarios, o sea, fíjate en lo que nos puede darte así este producto, eh. Un alimento, un ingrediente solamente de todos los que estamos poniendo hoy. Voy a utilizar también aceite de sésamo, que no hemos comentado mucho, que es las semillas de sésamo prensadas y en estado puro y virgen. Es verdad que si miras el precio y vais a buscar la botella de aceite de sésamo, dices, ay madre, parece que es un poquito elevado, pero es que da de sí muchísimo. Tiene un sabor fuerte a sésamo, estupendo, es buenísimo para todas las dolencias externas de piel, es buenísimo para un montón de cosas. ¿Sabes para qué me vendría mi bien, Ingrid? No me acuerdo si hemos comentado alguna vez y tú te pasas como a mí. Yo me paso todo el invierno y todo el verano con los pies helados. ¿Sí? Y yo, ojo, una cosa, bueno, pues dicen... No los calientas ni cuando llegas a casa ni cuando te metes a la cama. Nada, yo estoy todo el día con los pies helados. Y dicen que un masaje del aceite de sésamo, un par de gotitas y hacer un masaje en los pies por la mañana, por ejemplo, tienes los pies calientes durante todo el día. Y todo lo que son afecciones de piel, grietas, sarpullidos, todo eso con el aceite de sésamo se quita. Muchas veces, incluso, pensamos que los productos simplemente con comerlos, beberlos, bueno, pues meterlos al organismo no es suficiente. Y hay veces que se utilizan mejor y dan mejor resultado externamente que internamente. Entonces, bueno, podemos ver aquí que el aceite de virgen de sésamo es rico en antioxidantes también. Pues seguramente todas estas propiedades que vamos comentando, pues, bueno, pues lo tengan tanto unos como los otros. Entonces, pues lo que decía, vamos probando unos, vamos mezclando otros y seguro que nos van a dar todo eso que necesitamos para el organismo, incluso mucho más. Ahora solamente me dedico a picar un poquito la fruta, la verdura y a mezclarlo todo en un bol. Después realizaremos el aliño aparte y lo mezclaremos todo bien mezcladito para que nos quede unido. El aguacate va a favorecer que se nos una la manzana, el queso igualmente y entonces se va a quedar un poquito unido. Y podemos ir ahí a ponerlo en un aro, en un cortapastas o donde nos guste para que nos quede decorado de una forma un poquito más vistosa. Así que eso es lo que voy a hacer. Bueno, estamos añadiendo frutas también. He puesto el aguacate, ahora la manzana, eso es. La manzana, que ya la hemos comentado en algún otro momento también, que es muy buena. Que es vinillos. Un toque ácido. El aguacate, que aunque tiene un gran contenido en grasas, son vegetales, pero también tiene un gran contenido en vitaminas. En vitaminas B1, B3, A, E. O sea, podría decirlo la de sudario entero con el aguacate, fíjate. Entonces, bueno, estamos añadiendo también, pues, muchas otras vitaminas, minerales como calcio, potasio, fósforo, que nos van a beneficiar, ¿no? Todo lo que estamos hablando hoy. Fíjate todo lo que estamos hablando hoy. Fíjate cómo estamos hoy hablando, mijo. Estamos encantadas, no vamos a manchar prácticamente la cocina. Estamos alimentándonos sanamente. Y mentalmente. Mentalmente, se nos está abriendo el apetito con este ácido de los pepinillos. Ingrid acaba de descubrir el queso feta hace unos minutos y creo que le ha gustado. Sí que había oído hablar de él y lo conocía. Pero no lo habías probado. Y lo conocía, pero no lo había probado. No había llegado el momento de probarlo. Bueno, y entonces, Ingrid lo conocía, pero su paladar no. Eso es. Ha sido una presentación muy buena. Lo distinguía, yo creo, más que conocerlo. Pásame el queso, por favor, Ingrid. Te lo voy a poner aquí. Operación en queso feta. Mira, aquí tenemos Grecia, por allí tenemos México. Añade, añade. ¿Lo echo todo? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, que si quieres más, tengo más. Lo echamos también. Dame la cuchara. Muy bien. Te gusta. Aguacate, manzana, el queso, pimiento verde italiano. El puerro caramelizado con ese azúcar de caña, que es mucho más natural también, porque está mucho menos refinado. Le damos un poquito de vueltas. Vamos a poner un plato después de todas las frutas que estamos poniendo, que mucha gente dice, ay, sésamo, ¿qué será eso de sésamo? Que mucha gente ni lo ha probado cuando hablan de la avena, ¿verdad? Pues las semillitas que hay encima del pan de las hamburguesas. Eso es el sésamo. Pues eso es el sésamo. Y hoy vamos a probar un plato muy dulce, de todas maneras. Muy dulce. Va a haber un poco de todo, porque también tiene salado. Ahora vamos a ponerle la mestaza, el aceite de sésamo. Yo tengo ganas de probarlo, porque no lo he hecho antes. No me queda más que hacer el aleño. ¿Quieres que recoja un poco y mientras tanto nos mandas dónde? ¿Dónde os voy a mandar si no es a publicidad? Volvemos en unos minutos con productos vegetarianos. Estamos ya casi dando por finalizado la receta de hoy. Acercaros, porque la receta de hoy es especial. ¿Qué estamos haciendo por último? Tenemos ahí la mostaza, un poquito de miel, un toque de vinagre de estragón y ahora vamos a poner el aceite. Vete echándome poquito a poco, porque a ella le apetecía el alga muslo de Irlanda, aparte de por todas sus propiedades, para que quedase un poco espeso, hecha, hecha. Vamos a ver si podemos ligarlo un poquito y que nos quede así la textura que a mi Juli apetecía. Y ahora con esto nos aliñamos bien el plato. Otro poquito. Y ya lo tenemos. No vamos a abusar porque tiene un sabor muy fuerte. Vale. Perfecto. Oye, qué textura más buena, ¿eh? ¿Eh? Más ligadito. Un poquito emulsionado. La mostaza hace este efecto y nos viene muy bien para estos platos. Entonces, en este cajón tengo un molde, Ingrid, si quieres sacar. No he puesto sal ni pimienta, nada. Aunque está muy sabrosa la salsa, voy a poner un poquito por el aguacate, sobre todo. No, esta. Ah, perfecto. Yo es que me dije el molde y me voy a... Al de la tarta. Es que es una golos trona esta mujer que vamos. Vamos a poner un poquito de verde. Estos son verdes variados, ¿verdad? Los brotecitos de estos que me gustan a mí mucho. Uy, te he hecho un bol, Ingrid. ¿Qué me voy a poner? Hoy ya sabes lo que vamos a comer, ¿eh? Además también lo tienes claro, ¿eh? Que esto a mí me encanta. Con el queso en zeta. La mezcla esta yo la tengo que probar, ¿eh? Es que cae, ¿eh? Ya lo sé, que te va a gustar. Yo una cosa te voy a decir, Miju. Te agradezco que nos sigas. Te agradezco que nos hagas unas críticas constructivas muy ricas. Te agradezco que me hayas dedicado, en este caso, a esta receta que comparto con todos vosotros. Y sobre todo que tengas paciencia conmigo, que me han faltado un par de ingredientes quizá primordiales, sí. Pero no me dejes a un lado. Mándame más cosillas y ten un poquito de fe. Me tienes que convertir. Poquito a poco. ¿Y dónde nos lo tiene que mandar, Erika? ¿Dónde nos lo ha mandado, Miju? Salipimienta.rtvcyl.es Muy bien. Bueno, pues como ya sabéis, y cualquiera que nos pueda dedicar otro plato como este, pues nos puede escribir. Con esto les dejamos. Y les voy a dejar con la frase de Miju. Visita su web, El Bocado de la Huerta. Que tú, medicina, sea tu comida y tu despensa, tu farmacia. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao. Chau. Gracias por ver el video.